Presentamos Entrevista Presentaron esta ley por la familia ¿Qué es lo que buscan básicamente? Bueno, una serie de legisladores presentamos la ley por la familia Que sin duda es el proyecto más importante Es un proyecto integral de defensa de la vida, de la familia Del rol de los padres en la educación de sus hijos Y que establece algunos temas puntuales Mejora los procesos de adopción que en este momento son engorrosos Y pueden durar de dos hasta tres años Permiten la adopción desde el vientre Lo cual no significa tampoco los vientres de alquiler Como se llama el interpretado Sino la posibilidad de que alguien pueda dar en adopción a su hijo Y por esto precautelar también la vida de esta persona Temas también importantes Como el rol de los padres en la educación de sus hijos La posibilidad de que los padres decidan A qué contenido se someten sus hijos Especialmente en horas extracurriculares, en cursos Para que sepan siempre a qué están expuestos Y ellos pueden objetar si algún contenido no les gusta o no están de acuerdo Protección de la familia, se amplía el patrimonio familiar Que es este patrimonio inembargable que tienen las familias Para que se proteja precisamente la estabilidad económica De las familias ecuatorianas Y otros temas también importantes El hecho de que el matrimonio en tradición religiosa O el matrimonio en tradición indígena Generen vínculo civil suficiente Y que no sea necesario casarse dos veces Como es como se da en este país Y es lo que ya no se da en los países más avanzados Entre otras cosas Claro, y básicamente cuando usted habla de esta adopción Inclusive desde el vientre ¿Por qué usted considera que no es vientre de alquileres? Bueno, esta es la segunda parte, si se puede decir Luego de la defensa de la vida que se dio En las reformas al Código Orgánico Integral Penal En donde con muchos asambleístas La sociedad civil La sociedad de protección de la infancia Se trabajó en este proyecto Y lo que permite precisamente Y lo que se diferencia Del vientre de alquileres Es que aquí no media un contrato Como puede suceder en otros casos Aquí simplemente es alguien que quiere dar en adopción A su hijo desde que está en el vientre Y con la posibilidad siempre De que en el momento en el que nazca Pueda quedarse con su hijo Y no tenga que darle en adopción Que es algo también necesario Porque de hecho es lo que pasa en la mayoría de casos Pero lo que se busca con esto es Que no se discuta siquiera que la vía del aborto Es la solución a problemas graves de nuestra sociedad Sino que siempre se tiene que proteger la vida Y tema ese del aborto Que sigue siendo complicado dentro de la asamblea, ¿no? Bueno, es un tema complicado Que se levantó el año pasado Yo creo que ahí hubo un grupo de legisladores Que defendimos la vida Y esta es la segunda parte Precisamente no se puede quedar alguien solo en la declaración Sino también en la acción Y en la proposición Y por eso hemos presentado este proyecto Que sin duda puede generar debate Es controversial Pero para eso está la democracia ecuatoria Cuando se habla, entre otras cosas Como usted señalaba El rol de los padres en la educación de los hijos Yo pregunto ¿Y eso que se requiere una norma para eso Cuando es lo normal? Bueno, es que aquí han habido una serie de decisiones Que identificándoles, digamos, aquí con un distintivo Tienen que avisarse A los padres Antes de someterles, por ejemplo A cursos extracurriculares A temas de género A temas de sexualidad Demasiado avanzada para niños Entonces yo creo que eso es fundamental También retomarlo en este país Porque se dan casos En los que ante las espaldas de los padres Se le dan cursos que van Yo creo que en contra de una formación Como lo quieren los padres en el Ecuador Claro, y de hecho eso ha ocurrido en el país Ocurre, sí Ocurre, sí Y por eso también Esas son esas ideologías tontas Pues asambleístas Son esas ideologías tontas Que además no se quedan solo En los establecimientos Que tienen alguna lógica Alguna idea propia Sino también en la educación pública Y eso es algo que los padres No están de acuerdo Y por eso hemos querido precautelar El rol de los padres En la educación de sus hijos Hasta que sean mayores de edad Cualquier persona mayor de edad Puede tomar la decisión que sea Sin embargo, hasta que alguien sea mayor de edad Se tiene que precautelar Sobre todo la información que recibe Porque sí hay lamentablemente Muchos impulsos para deformar El pensamiento de los niños De los adolescentes Y yo creo que en eso No podemos ceder Más aún en estos tiempos Que es más vulnerable El cerebro, por así decirlo De las criaturas No, y en un tiempo En donde todo se discute Que es relativo En donde se ha intentado Además, incluso escuché el caso De una escuela En la ciudad de Quito En donde les enseñaban Que hay niños con penes Mujeres con penes Hombres con vagina O sea, es ese tipo de formaciones Que yo creo que los padres Tienen que saber Si un padre está de acuerdo En que su hijo se exponga A ese tipo de contenidos Bueno, ya será La decisión de ellos Pero si alguien no está de acuerdo Sí tiene el derecho A saber a qué se expone su hijo En la escuela En la educación Y por supuesto A objetarla ¿En qué instancia Anda este proyecto de ley? Bueno, se lo presentó Hace aproximadamente Unas tres semanas Esto tendrá que ser Calificado por el CAL Derivado a una de las comisiones Tiene varios temas Y luego seguirá Su tratamiento normal Y en cuanto al proyecto De ley De reformas También a la función legislativa Hay algunos aspectos Eso se está discutiendo En el Pleno de la Asamblea ¿Cómo anda? Sí, precisamente ayer Se dio el inicio Del segundo debate Faltan todavía unas 20 intervenciones Para cerrar el segundo debate Son varios proyectos De reforma A la ley orgánica A la función legislativa Una ley necesaria Para mejorar El trabajo de la Asamblea Que ha tocado temas Importantes Interesantes Algunos vacíos Legales Y que esperemos Mejore precisamente No solo la producción De leyes Sino la calidad De las leyes ¿Será el Pleno de la Asamblea Quien defina O determine Si se archiva O no Un juicio político Y no la Comisión De Fiscalización Como es ahora Es una de las reformas? Así es Es una de las reformas Para que cualquier proceso De juicio político No se muera en la Comisión Sino que sea decidido Por el Pleno Lo cual yo creo Que es fundamental Y en lo que parece Que hay un consenso Unánime De los asambleístas Y para que los informes De los juicios políticos No queden en el limbo ¿También se está haciendo Una reforma En esa ley? Bueno Hay varias reformas Del primero y del segundo debate En el primer debate Estamos ordenando Que los informes También de minoría Sean conocidos Que actualmente no se conocen No se leen A los asambleístas Que también son expresiones De democracia En el tema del segundo debate Se hace una reforma importante Para que el ponente No tenga tanto poder Lo que pasa en la asamblea Es que faltando 5 minutos Para la votación Nos envían un documento En pdf De 100, 150, 200 hojas Con ciertos cambios Que a veces son imperceptibles Que muchas veces Algunos ponentes No socializan No cantan Digamos De esos cambios Al público Y que se cometen errores Y por no decir A veces Mañoserías incluso ¿Y por qué se plantea En esa reforma Crear un comité De ética Designado por el Pleno Para conocer Y tramitar Denuncias contra los legisladores? Bueno, sin duda Para darle Una legitimidad Una legalidad mayor A la asamblea Y un control A la práctica De los asambleístas Viendo por ejemplo Si tienen conflictos De intereses O si caen en prácticas Que son negativas Esto es un esfuerzo Que se ha traído De lo que sucede En Chile Sería una comisión Todavía está por verse Si es permanente Como es la voz De algunos asambleístas O dependiendo Del caso que se active Que es la voz De otros asambleístas Compuesto por 5 personas Que precisamente Investiguen Presente en los insumos Y también se discute Si ellos sancionen Yo soy de la teoría De que cualquier sanción La tiene que hacer el Pleno Pero como le digo Eso está todavía en el debate Incluye también La declaratoria De incapacidad física O mental Permanente E inhabilitante Del presidente De la república ¿Por qué eso? Bueno Es un tema Que tampoco Tenía un vacío legal Es diferente Esto al comité De ética Sí, obviamente Está dentro de la reforma Sí, lo que se ha buscado Hay varios vacíos legales En la ley orgánica De la función legislativa No solo en ese tema Que usted menciona Por ejemplo Que pasa en la ausencia De asambleístas Que es algo recurrente Que se ha dado en los últimos meses Por procesos de investigación Porque algunos han optado Por el asilo ¿Qué pasaba en esa situación? No hay una norma clara Hay otros vacíos No se sabía con cuántos votos Se tiene que sancionar Por ejemplo Destituir a un asambleísta Estamos regulando el punto Para que sean las dos terceras partes Y una serie Como le digo De lagunas Que tienen que modificarse En una ley Que además Es vieja Y fue hecha Por el congresillo Pasado Es decir Ni siquiera por la asamblea Que terminó su periodo El 2017 Y para cerrar Este diálogo asambleísta Quisiera saber ¿Cuál es su criterio Sobre el examen Ser bachiller? Porque entiendo Que en la asamblea Se discutió Hace algunas semanas El tema Bueno yo creo Que un examen Para optar Para el estudio Al menos yo lo he pasado Toda mi vida En todos los estamentos En los que he estudiado Creo que es necesario Sin embargo No puede convertirse En una barrera Para que muchos jóvenes Se queden sin estudiar Se queden fuera Del sistema educativo Durante meses Con los consiguientes problemas Que eso tiene No solo Por la desocupación Sino porque Caen en vicios Y yo creo Que no se puede convertir En una trampa Para impedir el estudio Pero sin embargo Yo si defiendo El hecho de que haya Un cierto Unos ciertos requisitos Para ingresar Al estudio Especialmente Cuando estamos hablando De educación pública En donde los recursos Son escasos Los cupos son escasos Y en donde no podemos Tampoco Digamos Financiar Aquellos que no quieren Realmente estudiar Lo de ser bachiller No significa Que dentro De ese examen Sus preguntas Deben ser Totalmente Fuera de lo que Se aprendió En las aulas De los colegios Por supuesto Es un problema serio Además No se puede hacer Un examen Con estándares Muy altos Cuando la educación No ha sido tan alta En los años previos Yo creo que tiene que ser Esto de acuerdo A las aptitudes A la preparación Poniendo por supuesto Una vara importante De entrada Pero tampoco Una barrera Que impida Como le digo Que muchos jóvenes Con las expectativas De estudiar Se queden fuera De la educación Asambleísta Quiero agradecerle Por haber estado con nosotros Gracias también Que tenga una buena mañana Un saludo Gracias Esteban Torres Movimiento Tiempo de Cambio Asambleísta Son las 7 de la mañana Con 31 minutos Una pausa Enseguida regresamos